Bueno amigos, estamos en el aeropuerto y vamos directo a Atenas, como ya lo vieron. Entonces nada más, acompáñenme, síganme, va a estar interesante. Me voy a dormir un poco porque no he dormido nada en todo el día y nos vemos en Grecia. Listo amigos, vean, ya estamos en Atenas. Vamos, bueno, estoy saliendo del aeropuerto y tengo que dirigirme hacia el lugar donde me voy a hospedar. Tengo que encontrar el metro y no sé dónde está. Todo está escrito en griego y no sé qué pedo. Ok amigos, acabo de comprar mi boleto, pero es como que un gasto inútil porque vean. Si ven, para allá atrás no hay nadie y no hay como que barreras, nada me detiene. Pero ya tuve problemas una vez con la policía y no quiero volver a tener. Entonces, mejor pagamos los 10 euros que cuesta este ticket. Bueno, como ya vieron, estamos en Atenas, Grecia. Y no empezamos este video con todo porque estoy bien tonto. Resulta que estoy viajando con una aplicación que te permite hospedarte en la casa de personas que viven en la ciudad a la que vas. Pues haré un video hablando de eso. Se llama Couchsurfing. Yo solicité estancia para dos días con una persona aquí en Atenas. Y me confirmó y llegué hoy a su casa y se sorprendió de verme y me dijo, oye, que tú no llegabas en marzo. Y yo, no, me enseñó que la solicitud era para marzo y yo estoy en febrero. Entonces, le solicité estancia para otro mes en el cual no voy a estar en Grecia. Estuve a quedar sin lugar donde dormir dos noches. Afortunadamente, se portó muy buena onda. Y me dijo, no te preocupes, te puedes quedar aquí. Nada más que está ocupado haciendo cosas de la escuela y pues ya me tuve que salir yo solo a explorar Atenas. Bueno amigos, venimos a un bar que no es solo un bar. Es un bar donde puedes venir a jugar juegos de mesa y hay muchas, muchas cosas para hacer. Vean, nosotros estamos jugando uno y hay un sinfín de juegos de mesa. Está muy divertido, está entretenido y se los quería enseñar. Vean, esta es una pared que tienen un poco de los juegos que tienen. Pero allá tienen más cosas. Está muy, muy padre este lugar. Se llama Playz. Play como juego y Playz de lugar. Entonces, lo combinan y ya. Playz. El día de hoy vamos a hacer un pequeño tour por toda la ciudad. Me van a acompañar a ver esta maravillosa ciudad. Y pues nada, eso es todo. Acompáñenme. Y pues nada, eso es todo. Playz. Y amigos, es un mercado de pulgas como se conoce, un flea market. Y está en el centro de Atenas, así en el mero centro. Es un punto muy, muy turístico y puedes comprar muchas cosas. Es como un mercado, un tianguis ahí en México. Fundaciones de los locales al venir aquí. Cuando vengas, cuida muy bien tus pertenencias porque se pone muy, muy, muy acaudalado. Y te puede quitar tus cosas. Entonces ya sabes, cuidado si es que vienes aquí. Vienes a encontrar de todo. Ropa, artesanías. Muchas cosas, muchas cosas. Es donde venden juguetes para todos ustedes de madera. Gracias. 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 Y ya intentaré de hacer lo más que pueda hoy para aprovechar, porque si no es como si hubiera venido a lo tonto. Para todas las personas que se están preguntando como llegue aquí, pues llegando al aeropuerto hay un autobús que te trae a esta ciudad que se llama Afira, cuesta 1.80 por persona, te subes y te dejas pues aquí en como que la base de autobuses. Y ya, tú caminas Ya depende de ti moverte a donde quieras Y bueno amigos, he venido a desayunar Me compré una lechita de chocolate Y una baguette, algo así No se vean Ayer en la noche tuve que llegar al aeropuerto Porque mi autobús salía No, mi autobús, mi avión salía a las 6 de la mañana Entonces llegué desde las 3 Ahí me dormí, fue una locura Y no he comido nada desde ayer en la noche Entonces ya me estaba muriendo de hambre Y además hoy voy a caminar demasiado, mucho, mucho, mucho Y tengo que comer Porque si no, pues me voy a morir Entonces nada, vamos a desayunar ¡Acompáñenme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos yendo hacia abajo Realmente no sé qué hay abajo No sé ni qué estamos haciendo, la verdad Solo estoy explorando, caminando Estoy esperando un amigo chileno que conocí ayer Por cierto No se los presenté en el video anterior Se los presento ahorita, ¿va? Es que también estábamos en Atenas Y yo le dije voy a Santorini Y él también viene Pero él llega un poquito más tarde Entonces nada ¡Uff! ¡Vaya! Está cansado Estamos en la parte inferior de la isla Estamos junto al mar Vean, estábamos hasta ahí arriba Y ya estamos aquí abajo Está muy hermoso el color del agua No sé si se alcanza a ver en la cámara Pero se ve impresionante Realmente es algo muy, muy bonito Aquí tenemos varias tiendas de recuerdos Bares, tabernas En toda esta parte Incluso en la parte de atrás Hay como que más cosas para los turistas Está bonito, está bien Bueno amigos Estamos en el día 2 en Santorini Lamentablemente está lloviendo Y me encuentro con Felipe Es chileno Lo conocí en Atenas Y pues venimos para Santorini Él llegó ayer Unas horas después que yo Pues nada Vamos a conocer Vamos a seguir viendo la ciudad Con lluvia Pero pues nada ¿Algo que agregar? Ah, no Pues no Pues todo bien Acompáñenos El día está horrible amigos Ya fuimos a pasear un poco Ya me mojé los zapatos Y venimos a comer A esta cosa Cosas Entonces ya Bien Chingón A disfrutar de Santorini Lluvioso Así es Marajo Y bueno amigos Con esto me despido De Grecia Ya nos vamos A el siguiente destino Que es Albania Los quiero mucho amigos Les mando Un besote Un abrazo Que tengan un excelente día Seguimos en nuestro viaje Por el mundo Síganme en Instagram Se los dejo por aquí En la pantalla Y nada Hasta la próxima Nos vemos en el siguiente país Albania Para allá vamos Bye Bye